¿Cuál podrías decir que ha sido tu mayor logro y por qué? Muy buenas noches. Alcanzar el éxito no es cuestión de azar. Es un cúmulo acumulado en todo el tiempo perfecto. Considero. Muchas gracias. Actor se burla de Erika Buenfil, pero lo ponen en su lugar. Andrés Uno hace desafortunados chistes sobre quién sería señalada como la reina del TikTok, Erika Buenfil. Pero rápidamente se arrepiente y decide quitar el comentario luego de que miles de fanáticos e incluso figuras como Polo Morín la defendieran, haciéndole tragar sus palabras. Pero esta no sería la primera vez en la que se vería como alguien parecería no estar muy contento con el éxito de Buenfil en TikTok. Y señalaría como esta no debería pertenecer a la plataforma. ¿Será acaso envidia? Pero, empecemos por el principio. Me preguntaron, ¿cómo te alcanza el día pa' tanta pendejada? Y yo les contesté, pues me levanto temprano. Erika Buenfil tiene gran aceptación con sus participaciones en YouTube, dando recetas de cocina y ahora en la aplicación TikTok, donde sus videos han causado gran risa entre el público y acumula cientos de miles de reproducciones. Tanto ha sido su participación que ya la llaman la reina del TikTok, a lo que el actor Andrés Uno utilizó su cuenta de Twitter para criticarla y postear el siguiente mensaje. Que a Erika Buenfil le digan la reina del TikTok es otro signo inequívoco del apocalipsis. Escribió, por lo que Polo Morín no dudó en contestarle a Andrés. No entiendo por qué malvibran tanto. Es súper divertida y si no les gusta, pues no la vean y ya. Ante esto Andrés mejor optó por borrar su burla. Ya eché a lavar blue jeans y camisetas, ya planché, ya doblé, ya hice nudos con las medias, barrí, trapie y limpié la casa entera en cuarentena. Ya organicé archivos de la A a la Z, ya escribí, ya leí videos, películas viejas, ya hice ejercicio y ya cociné la cena en cuarentena. Pero, como te contábamos, una situación similar ya se habría dado con usuario de redes sociales en aquella ocasión, que sería la misma de Buenfil, quien se encargaría de hacerle comer sus palabras. Recordemos cómo Erika Buenfil calla a los haters que la critican por hacer TikTok, la que sería señalada por muchos internautas como la reina del TikTok. Así responde a las personas que la critican por usar esta red social. En Twitter, una usuaria expresó La actriz respondió de la mejor manera. Erika Buenfil no ocupó decir nada más que poner en su lugar no solo a esta persona, sino a todas aquellas que la critican por simplemente divertirse en TikTok. Cuéntanos tú qué piensas. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal.